Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo. Bienvenida, bienvenido a esta serie de videos que estoy haciendo sobre APA séptima edición. En este video lo que vamos a ver es el sistema de citas, cómo se componen las citas, qué tipos de citas existen en APA 7 y algunos ejemplos que vamos a ver para que se pueda entender más. Sin más, vamos a comenzar con este video porque puede ser un poquito largo. Calimacodigital.com El sistema de citas está compuesto de la siguiente manera. Tenemos este mapa que nos indica cuáles son las citas que existen aquí. Esto es una especie de resumen, pero para que se entienda vamos a comenzar desde el principio. APA 7 utiliza un sistema de citas parentético, es decir, entre paréntesis. Y a partir de aquí se desprenden dos flechitas. El primer camino será para las citas o para los tipos de citas y el segundo será para lo citado, para el texto que colocamos dentro del trabajo académico para citar. Entonces aquí pondría tipos de citas y lo citado. ¿Y qué tipos de citas tenemos? Tenemos dos tipos de citas muy simples. Tenemos citas narrativas y citas parentéticas. Ahora, las citas narrativas son aquellas en las que el autor no se encuentra dentro del paréntesis. Y quedaría algo así. Martínez Ortiz afirma que... Lo citado. El año. Y la página donde se tomó la información. Damos cierta importancia al autor y el autor queda fuera del paréntesis. Ahora, las citas parentéticas, al contrario de la cita narrativa, el autor se coloca dentro del paréntesis. Lo citado vendría primero y después vendría Martínez Ortiz del año y la página de donde se tomó. En este caso estoy inventando cualquier página, le voy a poner una X. Citas narrativas no están dentro del paréntesis el autor. Y citas parentéticas el autor se encuentra dentro del paréntesis. Ahora, en el otro brazo se encuentra lo citado. Lo citado corresponde al texto que estamos introduciendo dentro de nuestro trabajo para poder usarlo con argumentos o ejemplos, etc. Entonces, tenemos dos tipos. Tenemos el textual y tenemos el parafraseado. Lo textual son frases o oraciones que extraemos de manera literal del texto. Mientras que lo parafraseado, digamos que ponemos de nuestra parte, tomamos la idea, pero la podemos cambiar de una manera diferente, con una estructura diferente, pero que en el fondo refleje la misma idea que estamos tomando del texto. Sin embargo, en el textual existen dos modalidades. Más de 40 palabras y menos de 40 palabras. Si combinamos todos estos diferentes tipos de citas y combinamos lo citado, nos daría un cuadro más o menos parecido a esto. Tenemos citas narrativas textuales de más de 40 palabras, que son conocidas como citas textuales largas. Tenemos citas narrativas textuales de menos de 40 palabras, que son citas cortas. Tenemos citas narrativas parafraseadas. Tenemos citas parentéticas textuales de menos de 40 palabras. Y así sucesivamente tendríamos todo un mapa. Ahora vamos a poner ejemplos para que se pueda entender mucho mejor y así puedas decidir qué tipo de citas quieres usar de acuerdo a Paciete. Vale, voy a hacer este texto porque me parece que tiene más de 40 palabras. La primera es una cita narrativa textual de más de 40 palabras. El autor se llama Cleón, por lo que yo pondría Cleón. Vamos a aumentarle aquí el tamaño de la letra para que se vea mejor. Como es narrativa, el autor estaría fuera del texto y yo lo que quiero dar es más énfasis al autor. Por lo cual diría, Cleón afirma que, para saber que tiene más de 40 palabras, me diría aquí, recuento de palabras, y veo que tiene 69. Por lo tanto, cumple perfectamente con el tamaño. Cuando son más de 40 palabras, me iría un renglón abajo. Le aplicaría una sangría de un centímetro aquí, un espacio. Aquí podría introducir una especie de texto. Voy a inventarme alguna cosa. Entonces diría que Cleón cree que una forma de buscar inspiración es conocer a los autores que influenciaron a otros, como podemos ver en este texto. Dos puntos. Y como es de más de 40 palabras, estaría en un párrafo aparte, con una sangría de un centímetro hacia la derecha. Y al final colocaría los paréntesis, el año y la página donde tomé la cita. Aquí tenemos nuestra primera cita narrativa textual de más de 40 palabras. Ahora, una cita textual narrativa de menos de 40 palabras sería de la siguiente manera. Voy a copiar el mismo texto. Vamos a ver, reencuentro de palabras, 25. Todavía podría citar un poquito más. Aquí tenemos 40 palabras. Voy a copiar esto de aquí. Como es una cita de menos de 40 palabras, no necesita estar en un párrafo aparte. Puede estar dentro del mismo párrafo. Lo que haría es copiar, pegar. Y al final pondría mi cita. 2012, página 15. Punto. Aquí tendría a mi autor, está fuera del paréntesis. Y aquí tendría mi paréntesis con el año y la página. Y el texto se encuentra dentro del mismo párrafo, entre paréntesis. Ahora, una cita narrativa de paráfrasis es muy sencilla, ya que solamente tendríamos que poner el autor y nuestra interpretación de la cita. Podríamos poner una cosa así como Cleón cree que una forma de buscar inspiración es conocer a los autores que influenciaron a otros. El año se coloca al lado del autor y es así de simple. Ahora vamos con las citas parentéticas. Voy a copiar este mismo texto de aquí. Me lo voy a llevar aquí abajo y simplemente voy a sustituir el nombre del autor por se cree. Se cree que una forma de buscar inspiración es conocer a los autores que influenciaron a otros. Como podemos ver en este texto, dos puntos. Copiaría el mismo texto que cité con su espacio aquí a la izquierda. Y el nombre del autor ahora estaría dentro del paréntesis. Por eso es parentética, porque el autor está aquí adentro. Es textual porque estoy pasando tal cual el texto como lo tomé del libro. Y es de más de 40 palabras. Por lo tanto, se pone en un párrafo aparte y sin las comillas. Solamente me faltaría poner aquí el nombre del autor, coma, 2012, coma, página 15. Y así terminaríamos este tipo de cita. Ahora vamos a ver con la siguiente. Una parentética textual de menos de 40 palabras. Nos iríamos aquí a mi cita narrativa textual de menos de 40 palabras. La copiaría tal cual. Me la llevaría a mi nueva cita. Aquí ya la tengo. Y aquí sustituiría Cleón por se cree. Se cree que una forma de buscar inspiración es conocer a los autores, bla, 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 bla. Es una cita textual por lo que debe llevar comillas porque está dentro del párrafo. Es de menos de 40 palabras por lo que no se coloca en otro párrafo aparte. Y el autor estaría dentro del paréntesis. Se pondría el año y la página y eso sería todo. Ahora una cita parentética parafraseada sería de la siguiente forma. Me voy a mi cita narrativa. La copiaría. Me la llevaría por aquí. Otra vez su instituiría se cree. Pondría mi paréntesis. El autor lo colocaría dentro del paréntesis. Coma 2012. Y eso sería una cita parentética parafraseada. Voy a seguir dando más ejemplos de cómo citar artículos, cómo citar capítulos de libros, libros completos, enciclopedias, páginas web, etc. Si quieres seguir aprendiendo y ver esta serie de videos que estoy intentando armar y construir, te invito a que te vayas a calímacodigital.com en la parte de aprender sobre APA 7 edición. Ahí vas a encontrar toda la serie de videos que estoy construyendo. Y si te interesa seguir aprendiendo sobre APA 7, también te puedo dejar otro video aquí al lado para que sigas aprendiendo y mejorando tus habilidades de citación dentro de los trabajos académicos que a veces puede ser un poco complicado. Muchas gracias y nos vemos.